y ese forado fue hecho por saqueadores de la época pero de ahí se puede ver este arco es el arco del ingreso a la cripto sepulcral de la primera capilla, lo utilizaron todo sobre esto se ha construido la actual y debajo es esto debajo tenemos esto que es un sistema de nichos y fosas similar a lo que hay en San Francisco con la diferencia que aquí tenemos la capilla y acá no tiene capilla aquí demolieron la capilla o ese tema por... en esa época pues no había nadie que se ponga en museología, etc. y esos son los restos de azulejos que también nos quita la idea de que el azulejo se reutilizaba claro, o sea, se reutilizaban pero acá hay una capilla impresionante de azulejos que tranquilamente pudieron ser reutilizados y por qué los dejaron de repente pensaron reutilizarlos en algún momento o simplemente lo... los enterraron con el espacio es más, se han encontrado azulejos pegados o sea, estos salidos encima del piso y por eso el piso se ha conservado este está, mira, muy bonito y bueno todo un trabajo todo un trabajo